¡Hola y muy buenos días! Hoy es Mac y este es un capítulo más de... De... De Nindis... ¿Cómo se llama? Nindis at Home Event Preview Program 2015 En esta ocasión tenemos... Tengo aquí el... Ah, vale, es bueno, es de arriba Este juego que se llama Super Mutants... Super Challenge... No sé qué... Para que les engañe, no tengo idea de cómo se llama No me acuerdo de cómo se llama, mejor dicho Y como pueden ver es un juego bastante retro, por así decirlo De esos juegos que se han famosos en su... Hace unos cuantos años que se han famosos Esos juegos retro, indies, super guays Porque son como más antiguos Como si estuviéramos en el pasado, en el año 2000 1993, tal vez un poquito antes Y... No tengo mucho más que decir realmente Este juego... Este juego, como bien dice su nombre, Super Challenge Es complicado Realmente... No es... El primer juego que hay Como si... No sé si lo conozcan, pero... Ya había un juego más de esta serie, por así decirlo Yo que no lo jugué Puedo decir por el... Puedo decir que se ve... Que si va a ser co... Uy, un salto doble onda Checkpoint Vamos a hacerlo por la que sí Imagino que los picos me matarán de un solo golpe Vale, se puede bajar haciendo lo típico Cuidado Cuidado Era eso, morir por los picos V-Land Un golpe y me muero Vale, si lo maté Vale, si llegué Está complicado, la verdad es que... Ya saben que... Soy medio manco para algunos videojuegos Y este es uno de ellos Por alguna extraña razón Y como no lo he jugado antes Se me complica bastante Ah, no se puede A ver si puedo Es que no puedo matarlo Ahí está, ya lo maté Ah, si puedo continuar O tal vez no Porque no llegué Ahí está, ahora sí Ah, ya está, ya está Vamos a ver por este nivel ahora Ah, es con el botón de arriba ¿Qué tan difícil está este ahora? Vale, eso es... Uy, vale Debí tener eso en cuenta Antes de saltar No se como, no se como se llama No se como se llama esas cosas No se como se llaman anillos por ahora Si puedo matar a este bicho Uy, no aguantaba antes golpes Ahí está Uy No, venga No, no lo voy a hacer desde el principio Me da flojera Sinceramente me da flojera Esto es uno de esos juegos Que requieren paciencia Meticular bien las cosas antes de hacerlas No es mi clase de juego Esto significa que no es mi clase de juego Sobre todo si no hay upgrades o algo por el estilo Mejorar la pistola, disparar más rápido Disparar más lejos Hacer más daño Es que me da flojera Sobre todo por las porquerías Que están protegiéndolas Vale, es hasta este Mosquitas como las de Kirby Paso de matarlas si necesario Cuidado con el salto No veo donde está el enemigo No veo donde está el enemigo No veo que se acerque tanto la pantalla No me gusta Tengo que admitir Que no me gusta como se Como se acerca tanto la pantalla Porque puede ser que no veas Todo lo que necesitas ver Al saltar Por ejemplo Cuidado con el salto De nuevo Ahí está Rayos Tenía que pasarme Si llego Saltando Vale, si, si llego Vale Otra vez Tenía que pasarme Ya saben como funciona esto Claro, no agarré la moneda Y ahora no puedo ver Donde está el enemigo Que tontería, ¿no? A eso me refiero Con que no me gusta Que esté tan enfrente De la pantalla Aunque no puedo ver Cuando me estorban Tengo que matarlos A fuerzas Y no quiero matarlos Porque me da flojera matarlos Pues no, eh No es un juego sencillo Tampoco es complicado En realidad O sea, no es difícil Es solo Es solo tener paciencia Y ya Pero pues sencillo No tengo Así que Ahí hay el problema Yo no tengo paciencia Otra vez Ah Vale, ya llegué a otra parte Pero bueno, ya está Es que en sí No es un juego difícil En realidad Solamente tener paciencia ¿Eso significa boss? Sí, boss A ver qué tal es A ver qué tal difícil está Imagino que bastante Ah, vale La vez me ha dicho Que me podía hacer daño A eso Pues Por si todos los enemigos Aparecen después de un rato A ver Sí me di cuenta Ah, venga Pues se aparece justamente Cuando estoy ahí ¿Qué quieren que haga? Vale Vale, está Sí, está complicado Jefe Anda Vale, no Olvídenlo Ah, rayos Quiero gastar una bala En estos enemigos Ah, vale No tengo que gastarla A ver cómo planteo esto Ah, sí no Ah, vale Ahora debería huir ¿No? Como es un fantasma No puedes hacerle daño Tienes que usar estos Clavos Vale Aguantan cuatro golpes Vale Había que dañar Había que golpear el corazón No a su cuerpo Pues tiene sentido Porque no tiene cuerpo ¿No? Supongo Vale Vamos a volver a hacerla Entonces Se aguanta uno Se aguanta dos Dos Este aguanta tres Pero no se sabe matarlo Y tengo Dos balas Para golpearle Ahora es cuando huyo Hacia los clavos Sí Hay que elegir bien En qué usar Las balas Porque no son infinitas Como para andarlas A todos los enemigos Que no son importantes Yo voy a saltar Ahora Ahí está Ahí está Ay no puede ser Como no lo vi No puedo saltar Esta parte Es molesto Tienes que verlo Cada rato Aquí puedo pasar rápidamente Si me paso aquí también Uno Dos Tres Me pregunto Se acumularán los clavos Si voy a agarrar el clavo Ahora tendré trece O tendré diez Tengo diez Vale Entonces no Entonces no No sirve de nada Ahora en ese aspecto Dos Tres Cuatro Nos quedamos aquí Bajamos Cuidado con los enemigos chiquitos Bajamos Ya está No sé si es complicado En realidad Digo el jefe no te hace nada Ahí Tenía que recibir el daño Lo hice muy mal Uno Dos Tres Dos Tres Ay la explosión Me dio La explosión No No me di cuenta De la explosión Como no vi Como no vi Como explotó Creí que no me Quiraría dar Pero El rango era mayor De lo que esperaba Vale Este Tengo que matar La forza O bueno No a forza Pero A esa vez Se lo tenía que matar Porque realmente Solo necesitas dos Clavos Para hacerle daño Uno para quitarle la forma Corpórea Y uno para herir al corazón Imagino que el corazón También hay que dañarlo Con el clavos Como no lo he intentado Realmente Así que no lo puedo asegurar Pero imagino que sí Ahorita estoy justo De clavos Uno Y ya está Cuidado con los fantasmitos Chiquitos Por si Dos golpes más Solamente uno ahora Lo cual está mal Me va a hacer daño La explosión Siempre me hace daño La explosión Me quedan cuatro Clavos Solo puedo usar dos Y tengo que usarlos En el chiquito Que está tapándome La bajada Y olvidé Que estaba el enemigo Ahí El juego no es complicado Es que no es complicado Está muy Falto de recursos Por así decirlo Los clavos están justos No te sobran ninguno Te sobran algunos Pero Hay que planear bien La estrategia Y no recibir daño ¿Puedes parar para abajo? No No puedes parar Hacia abajo Ahora tengo que usar cuatro En ese enemigo de ahí Dos en el jefe Y me hizo Uy no me hizo daño Otros cuatro ahí Ya son ocho Y los Así que Rayos No sé por qué pensé Que el tiempo Se tendría Y ya perdí Ya me voy a dejar matar Porque no puedo hacer No puedo pasar Ah vale Tengo Vidas limitadas ¿Puedo volver a intentarlo? Mutant Mood Super Challenge En el juego Vamos a verlo Pues puedo volver A intentarlo Pero Me quitaron Las medallas Quiero matarlo Ya empecé Voy a matarlo Voy a matarlo Ah again como Tice 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!